Las 5 aves más peligrosas del mundo. Las avestruces llegan a medir 2 metros y a pesar hasta 140 kilos. No vuelan, pero pueden correr hasta 70 kilómetros por hora y tienen patas fuertes con garras afiladas. Por su comportamiento territorial o cuando se sienten amenazadas, pueden atacar a patadones, causando lesiones graves. Ya se reportaron varias muertes. Sígueme para más pajarracos.